Agua, 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 que me fue el 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 Ay mamá, estoy malo. Ay mamá, estoy malo porque se me fue la guagua. Llama a 911, déjeme agarrarla. Ay mamá, estoy malo porque se me fue la guagua. Llama a 911, déjeme agarrarla. Aguagua, agua, 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 agua. Se me fue la guagua, se me fue la guagua. Se nos fue la guagua, agarra la guagua. Te lo dice el don Noel, agarra la guagua. Ahí viene la guagua, agarra la guagua. Full de mujeres y bebidas, agarra la guagua. Tú quieres gozar y vacilar, súbete de él. Se me fue la guagua, dime tú. Pero tú estás atrás, se te fue la luz. No queremos coro con cabús. Tú no corres a na. Tú eres rucutú, cutú, 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 cutú. Tú eres rucutú. Ay mamá, estoy malo porque se me fue la guagua. Llama a 911, déjeme agarrarla. Ay mamá, estoy malo porque se me fue la guagua. Llama a 911, déjeme agarrarla. Déjeme agarrarla, déjeme agarrarla. Agua, agua, agua. Agua, agua. Agua, agua. Agua, agua. Agua, agua. Agua, agua. Se me fue la guagua. ¿Dende fue la guagua? Ey, se nos fue la guagua. Agarra la guagua. Ay mamá estoy malo. Fues que me fue. Ay mamá estoy malo. Me fueste y me fueste. I mamá estoy malo. Fues que me fueste. Ey mi mamá estoy malo. Que me fueste y me fueste. Ay mamá estoy malo. Me fueste y me fueste y me fueste. Ratsuko produce. Junior el bellaco. De Montro a Montro. El Don Noel Cuida con los jeres que se lavan la guagua Se te fue la guagua Mocaí con la gente que se lavan la guagua Llamen al 911 Te lo dice el Don Noel Se te fue la guagua